Bueno, hablábamos de vuelos, lo anticipamos al comienzo del programa. Vamos a hablar de esta institución que tiene muchos años aquí en nuestra ciudad y estamos hablando del Aeroclub Tandil. Para eso recibimos al presidente, Juan López, que además es autoridad aeronáutica y en su rol de, bueno, nueva piloto, de allá, la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a Informadísima. Hola. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, y antes que nada, porque nos vamos, no quiero olvidarme, tenemos que saludar a la señora esposa de Juan Alisa Cañoli, porque nos ve todos los mediodías, así que cumplimos con eso, le mandamos un beso y ahora sí. Bueno, Juan, Silvia, cuéntenos un poquito cómo viene la actividad allí en el Aeroclub. Bueno, nosotros hace, el club tiene ya 81 años, el 8 de diciembre cumplió 81 años, 1940 es la fecha de nacimiento. Y bueno, en el club hoy hay actividades de distintas, salen de pilotos privados hasta pilotos comerciales. convengamos que es un club que tiene también entrenador terrestre, o sea, un simulador de vuelo. Y que bueno, siempre se ha dado en Tandil no llegar con mucha, trascender mucho en la comunidad de Tandil, pero creemos que es importante por los beneficios que tiene. O sea, hoy el club tiene, no solamente es una carrera con, a nivel terciario, sale con un título, no un título, sino con un brevet que puede ingresar, ser piloto comercial e ingresar a distintas líneas aéreas. Qué importante. Esto porque además, digo, reunirá, imagino, gente de la zona que vendrá también a estudiar esta carrera terciaria. Sí, tenemos distintos lugares, hasta hemos tenido, de distintos países en otra oportunidad, han venido chicos de otros países. Hoy tenemos distintas provincias, ahora estamos con un chico de Tucumán que está haciendo el curso también en Tandil. Ajá. Y esta tecnicatura, yo desconozco totalmente la materia, pero ¿para qué tipo de aviones habilita pilotear? Mirá, todo piloto se hace, ustedes véanse en un piloto de una aerolínea. Sí. Todo piloto nace en un monomotor. Ajá. Es como lo que está haciendo Silvia. Silvia está haciendo eso, su carrera en un monomotor. O sea, su curso de piloto en monomotor son 40 horas, ¿no?, de piloto para poder tener el brevet de piloto privado. Sí. A partir de ahí avanza en base a horas de vuelo, ¿eh? Van saliendo hasta llegar a piloto comercial. Ah, o sea, de a poco va incursionando. Bueno, Silvia... Es una muy interesante salida laboral también, quería decir, ¿eh? Claro, claro. Hoy en día. Totalmente. Bueno, pero contanos tu experiencia. Claro, lo tuyo, a ver. ¿Cómo incursionaste en este mundo? Fantástica. Mi experiencia es fantástica. Realmente es una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo. Siempre quise... Siempre quise ser piloto, desde los cinco años que quise ser piloto. Y, bueno, tengo tíos pilotos. Bueno, tu padre, Andrea, que es piloto también, que es familiar mía. Parece que lo tenemos un poquito en la sangre. Y, bueno, por fin tuve tiempo como para hacerlo. Me decidí y descubrí un mundo fascinante. Primero porque volar es hermosísimo, porque es una sensación de libertad, de felicidad plena. El poder maniobrar y dominar un avión en el aire también es maravilloso. Y, bueno, me gustaría realmente invitarlas a las mujeres a que vayan a leer otro... ¿Hay otras mujeres? ¿Ha habido otras mujeres que han hecho...? Sí, somos muy poquitas. En este momento se recibió el mes pasado una compañera que es de la Ciudad de Azul. Y en este momento somos dos nada más, Luisa y yo, haciendo el curso. Y muchas mujeres me preguntan, muchísimas, más que, bueno, ustedes saben que yo estoy permanentemente en contacto, más que nada, con mujeres en el consultorio. Y les ha llamado muchísimo la atención y hay muchas que quisieran hacerlo. Y realmente no se necesita ninguna condición en especial. Simplemente con que se apruebe un examen psicofísico pueden ir y hacer la carrera. Y es una experiencia altamente satisfactoria y me gustaría que se acercaran y que se acercaran más mujeres al club. Es un vuelo de ida. Sí. Es un vuelo de ida. Es un vuelo de ida. Por ahí es como aprender a manejar, pero hay otras variables también, Silvia. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es ese primer día? Imagino vas con el profesor. ¿Cuándo te dan también la posibilidad de llevar...? Si gritás cuando agarrás ahí... ¿Se llama volante? ¿Cómo se llama? El comando. El comando. Se llama el comando. Pero no, pero si querés gritar, podés gritar. No hay ningún problema. Eso se puede hacer. Es casi como manejar un auto. Hasta te diría que en ocasiones, o sea, depende del tipo de avión, hasta puede llegar a ser más sencillo. Una vez que estás en el aire, una vez que aprendés las maniobras básicas de despegue y estás en el aire, a mí personalmente no me resultó difícil poder maniobrar el avión. Lo que es más complicado, sí, por ahí es el aterrizaje, pero no sé, yo lo equiparo a estacionar con el auto, ¿no? Cuando tenemos que estacionar y aprender a estacionar es más complicado y bueno, con un avión es más difícil el aterrizaje. Pero no es nada que sea imposible o que no pueda llegar a lograrse. Por ahí te puede llevar un poco más de tiempo o un poco menos, algunos tienen más habilidades que otros, pero la experiencia es altamente satisfactoria. Al principio por ahí estás un poquito que... Te bajás y te debe temblar todo el cuerpo, supongo. En el primer vuelo, sí, la primera vez que manejas y te tiembla todo. Pero bueno, hay algunas y si te encontrás por ahí un poquito de viento arriba o algo, pero bueno, la sensación... Yo un día, mira, describo como haber hecho un día de spa, yoga y masajes todo junto, todo a la vez. Esa sensación de relax, de liberación. Dormí fabulosamente bien y la felicidad era inmensa y no me quitaron la sonrisa durante todo el día. Juan, y el Aeroclub, bueno, además de estos cursos, hemos tenido también, bueno, ha sido sede un poco de esto de aviones sanitarios que han venido para trasladar órganos. Contanos un poquito de esa situación porque, a ver, se da a lo mejor a la madrugada, a horas que nos esperan. Contanos cómo fue esa situación. Bueno, la pista del Aeroclub, el Aeroclub tiene una pista balizada, eso permite que sea 24x24. No es un aeródromo controlado, pero permite hacer ese tipo de... Dado que la pista de la sexta brigada está clausurada en estos momentos y permite el aterrizaje de cierto tipo de aviones. No puede entrar un avión grande, pero si un avión, digamos que está en los 5.700 a 8.000, 10.000 kilos, puede llegar a aterrizar muy bien. Porque la pista está en condiciones y a su vez tiene el largo permitido. Bien. O sea, estos aviones de Incucai que vinieron, estuvieron ahí. Sí, sí. Operaron, se operó directo desde el Aeroclub. Sí, el Incucai operó en las aviaciones que hubo, operaron directamente en el Aeroclub. Bien. ¿Cómo se mantiene la institución? Porque, bueno, imagino que más allá del aporte societario, hay que estar viendo toda la parte mecánica, de los aviones. ¿Cómo mantienen todo eso? Bueno, el club tiene una masa societaria que en sí mantiene los gastos chicos, digamos. Pero después se mantiene con la hora de vuelo. A mayor cantidad de hora de vuelo, es cuando más tenemos más ingresos para poder mantener el parque aeronáutico. Hoy por hoy estamos en un proceso, en un plan de poder insertar a Tandil en la parte turística, digamos, el Aeroclub, perdón, insertarlo en la parte turística. Sí. En el cual, bueno, los chicos que están aprendiendo, están haciendo el curso, son los encargados de armar este proyecto para ver si lo podemos incorporar a la parte turística. Por ejemplo, ir y darte una vueltita en avión y ver la ciudad de arriba. Sí, sí, sí. Es vender, como decía... Bueno, los queremos, los esperamos a todos, los sábados a la tarde, los domingos, todo el día. Ah, mirá. A que vayan y den una vuelta por Tandil, ver Tandil desde el aire, realmente Tandil es hermosísimo y desde el aire más todavía, así que pueden... O sea que uno tiene que llamar, hay que reservar, se va directamente. Mirá, el tema es así. La entrada es libre y gratuita, así que puede ir todo el mundo, el lugar del Aeroclub es hermoso. Sí, la mujer, hay gente que no sabe. Juan, da la dirección exacta. Bueno, está, digamos, para que se entienda, se entra en la colectora, digamos, la rotonda de Rauch, ¿no? Se entra por la colectora Macaya hasta Ijurco. Y de Ijurco al fondo, digamos, vamos a encontrar circunvalación. Y de ahí está más o menos 2.000 metros. O sea que ustedes, desde el centro o desde el punto de que estamos en este momento en el canal, estaríamos más o menos aproximadamente 6 kilómetros. Bien. Es un lugar paradisíaco a 6 kilómetros de Tandil. Sí, una cosa, no confundir con el Club de Planeadores que es en la Ruta 74, que mucha gente lo confunde. Y después una manera muy sencilla y fácil de llegar es poner el Google Maps y llegás perfecto. Bien, vale, bien vale esta aclaración porque mucha gente confunde. Sí, que te quería decir que la entrada es libre y gratuita. Vos podés ir un sábado a la tarde o un domingo y directamente, si querés dar una vuelta en el avión o mirarlos, nada más podés estar, podés estar en el lugar, te llevas el mate, te llevas, te haces un picnic allá, no hay ningún problema. Se pueden ver, se practica aeromodelismo, así que pueden ir también a observar. Siempre están practicando, hay lugar para estacionar, se puede pasar tranquilamente el día y si quieren o pueden contratar ahí un vuelo de esparcimiento por arriba de la ciudad de Tandil o nos pueden llamar y podemos coordinar nosotros con un turno para que, por si están los aviones ocupados, para que vayan con un horario determinado. Vuelo de esparcimiento, ¿cuánto duran? ¿Qué capacidad tienen los aviones? Mira, lo que más se usa es un avión que tiene lugar para cuatro plazas, o sea que va el piloto y tres personas más. Perfecto. Y dura aproximadamente media hora el vuelo, pero también tenemos otros aviones donde puede ir de a una sola persona. Ajá. Ay, me encantó. Vamos, André. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta, me encanta volar. Así que, bueno, ponemos volar y vamos. O sea que cualquiera puede ir a volar. Acá está la gente interesada en los cursos, nos preguntan si son muchas horas, si es muy costoso, si se tienen que inscribir en alguna época especial del año. A ver, la parte más formal se la voy a dejar a Juan, pero lo que le quiero decir, que por ahí, por humildad no lo dice, es que somos bastante famosos por tener de los mejores instructores de la Argentina y por tener una hora de vuelo bastante económica. Tal vez creo que es una de las más económicas que hay. Por eso que viene gente de otros países o vienen de otras provincias. Claro, pensar esto que decía Silvia, que no solamente alguien que lo haga como hobby, sino que puede ser una salida laboral importante. Sí, en esto es así, o sea, la salida laboral está, o sea, lo que pasa es que son acumulativas. Para llegar a vuelo, a ser un piloto comercial de primera, se necesitan mil horas de vuelo. Claro. Pero para ser un piloto comercial son 500 horas de vuelo. En ese transcurrir hay otras licencias que pueden tener y que tienen a su vez salida laboral. Como ser un piloto de aeropicador, un piloto para hacer fumigación aérea, para que se entiende. Que son muy requeridos los pilotos fumigadores. Porque la verdad que hay bastante falta de pilotos fumigadores. Sí, en este momento tenemos, hay faltantes de pilotos. Ah, bien, ok. No está restringido el vuelo en el mundo, más que todo en la Argentina, pero a su vez tenemos mucha salida. Pero el curso costa de 40 horas de vuelo. Bien. Y yo voy a poner de parámetro, cuando yo me recibí, cuando yo hice el curso, para mí fueron 3.000 dólares. Y siempre digo, tomo la moneda como patrón, para que se sepa, hoy el curso sale más o menos 3.000 dólares. Ajá, bien. Son 40 horas de vuelo, después necesita 25 horas para poder volar y llevar pasajeros. Y se va acumulando horas y va avanzando en cantidad de horas. Esto es como si fuera un entrenamiento. Claro. A medida que va adquiriendo horas, va adquiriendo experiencia. Y la experiencia es la que te da la seguridad de vuelo. Por la parte económica, también es importante decir que lo pueden hacer a su ritmo. No es necesario hacer todas las horas de vuelo o volar todas las semanas. Económicamente, por ahí un mes podés, otro mes no podés. Es importante que por lo menos una hora al mes se haga. Podés hacer el curso en más tiempo o en menos tiempo, depende de la disponibilidad de dinero, de ganas, de tiempo. Chicos, nos escribe la gente interesada en estos vuelos de paseo. Y nos preguntan, bueno, ¿cuánto sale, por un lado, los paseos y por otro lado, hasta qué edad se puede hacer el curso? Bien, el curso tiene que ser después de los 17 años con la autoridad, o sea, tiene que estar referendada por un tutor. A partir de los 17 años, ¿cierto? Después ya a los 18, ya es mayor, no hay problema. Bien, ¿tiene que tener secundario completo de algún requisito de esto? No, no. Y la edad no tiene límite, tenemos compañeros de 65 años haciendo cursos. Bien, perfecto. No hay problema y pueden tener más edad siempre y cuando cumplan con los requisitos del examen psicofísico. Y el tema de los paseos, para ir a pasear, el fin de, para ir a volar. Bueno, el club, como bien lo dijo, dota de un avión, que es donde se pueden incorporar tres pasajeros y hacer el vuelo que nosotros llamamos vuelo turístico. Bien. Paseamos sobre la ciudad, sobre el costado de la ciudad y tiene un costo aproximado que cada vuelo vale 7.500 pesos. Pero los tres. Pero los tres. Ah, los tres. Bien, bien. Bien. Perfecto. Para 3.000 y pico de pesos cada uno. Muy buena opción. Así que ahora hablar también con la dirección de turismo como para incorporar, ¿no? Sí. Esta iniciativa, toda la grilla de las propuestas que tiene la ciudad. Sí, y también teníamos, tenemos ahora, próximo también a ofrecer, que es el vuelo nocturno. O sea, el vuelo de conocer la ciudad desde el aire, pero de noche. Eso es maravilloso. Así que bueno, estamos, como bien diría, cerrando todos los papelitos y viendo a ver de qué manera tenemos la habilitación para poder hacer. ¿Tienen redes, chicos? Sí, hay... Sí, Aeroclub Tandil, después te lo pasó bien. Pero, claro. Instagram... No vinimos preparados con la ciudad. Bueno, Aeroclub, pero yo pongo en Instagram Aeroclub Tandil. Y ya aparece, sí, sí, sí. Ahí aparece. Perfecto, perfecto. Y si no me pueden mandar a mí, no hay problema. Queremos ir a volar. Bueno, buenísimo. Vamos. Vamos a volar el día. Vamos a... Bueno, estábamos hablando de hacer un sorteo entre los televidentes y los oyentes de ustedes. ¡Ah, qué lindo! Vamos a sortear cuatro vuelos... ¡Ay, me muero! ...recreativos. Sí. Para, bueno, que la gente se anote y mande, lo sortean ustedes. Muy bien. Bueno, entonces... La semana que viene, seguramente, ¿no? Para que se preparen y puedan irnos el sábado que viene. ¡Ah, me encantó! Bueno, ¿cuántos vuelos nos van a regalar para la gente? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¡Ah, bueno! Ya, nos encantó. Gracias, chicos. Bueno, queda hecha la invitación, entonces, para ir a visitar el Aeroclub. Sí, Aeroclub Tandil así figura en Instagram. Muy bien. Muy simple. Lo encuentran enseguida y le hacen pic y le ponen... Como dijeron los chicos, con entrada libre y gratuito, uno va, puede tomar unos mates, vas viendo y, ¿por qué no dar este paseíto? Porque, bueno, cumple una función muy importante en estos días, bueno, tuvimos, ¿no? Dos vuelos que vinieron de Incucay para salvar otras vidas y, más allá de eso, digo, cumplen una función muy importante en nuestra ciudad. Seguro. Bueno, Silvia y Juan, muchísimas gracias, ¿eh? Por acercarse aquí al piso en Informadísimas. Gracias a ustedes. Bien, Silvia Fonseca y Juan López, el presidente del Aeroclub, le mandamos, renovamos el beso para Alicia Cañone porque, si no, es lo primero que dijo Juan. Mirá que lo tiene bien entrenado. Sí, sí. Claro, y qué lindo. Cuatro vuelos, así que en la semana... En la semana vamos a sortear los vuelos, exactamente, para que aquellos que tengan ganas de, bueno, conocer la ciudad desde las alturas... ¡Ah, qué lindo! Estamos buenos. Muchas gracias, muy generosos. Así que va a volver todo en mucha gente que va a ir a disfrutar.